Buenas familias, seguimos aquí, 4 horas y 13 minutos de directo, por supuesto, 4 horas, pues nos toca ya entrar al quinto capítulo, estamos entrando ya al quinto, nos quedan poquitos, la idea era en 7 horas, creo que se va a alargar un poquito más, de hecho, ya tenemos invitados a la tarde de la noche, o sea, que la cosa está fea, la cosa está fea, lo digo por si tenéis pensado vivir, tener vida, los que están al otro lado y los que estamos aquí, pero en cualquier caso, hemos llegado al quinto capítulo, volvemos a estar en el mismo equipo que estamos ahora, luego a partir del sexto capítulo tenemos un poquito más de gente, ¿os apetece que entremos a comentarlo? Se llama Todos los caballos del Rey y Carmen nos lo va a enmarcar, a resumir, para que entremos al debate, vamos a ello. Voy, este es bueno, sale Superman, a ver, bueno. Le gusta Vegas, entonces este capítulo. La que limpies aquí. Sí, sí, sí. Vámoslo. A ver, bueno, la Liga de la Justicia, que ya se ha decidido a volver a la vida Superman, bueno, van a recuperar el cadáver, el cementerio, ¿vale? Y una vez se hacen con él, se dirigen a Starlab, que es donde se encuentra la nave kriptoniana, donde piensan devolverle la vida con ayuda de la caja madre. Entonces, con ayuda de Cyborg y la colaboración de Silas Stone, que les ayuda a entrar, consiguen colarse en la nave, ¿vale? Luego, por otro lado, Lois Lane se levanta y se hace una prueba de embarazo. Y ese día, cuando se levanta y se va por los cafés, va por última vez, según le dice al policía y, bueno, es una especie de despedida porque ya no tiene esa necesidad de seguir yendo al monumento, ¿vale? Ya tiene con ella algo de, bueno, del que ha sido el amor de su vida, ¿vale? De Clark. Entonces, bueno, va por última vez a modo de despedida. Y, bueno, la Liga de la Justicia sigue a lo suyo y, con todo preparado, la nave, que es orgánica y se comunica con la caja madre, desaconseja el uso de la caja. La energía no es suficiente para los que quieren hacer y, entonces, hace falta la intervención de Flash, que es capaz de generar energía debido a la velocidad que puede alcanzar. Pero en estas, Ciborg ve un futuro de pesadilla, ¿vale? Con lo que podría ocurrir si Superman vuelva a la vida. Pero no hacen caso y el plan sigue su curso. Superman despierta, como está previsto, y se eleva en el cielo rompiendo techo de todo lo que está a su paso, ¿vale? El ejército que está afuera se prepara para defenderse. Y si la Sestón, que también se encuentra entre la gente reunida afuera, aprovecha la confusión y que todo el mundo está pendiente de Superman, para coger la caja madre que ha caído en uno de los coches. Superman llega al monumento en su honor, muy confuso, ¿vale? Y la Liga de la Justicia llega junto a él. En principio parece que, bueno, simplemente les escanea y no va a pasar nada, pero el sistema de defensa de Ciborg reconoce a Superman como una amenaza y se activa solo, lo ataca, sin que Víctor pueda hacer nada al respecto, no puede evitarlo, ¿vale? Entonces, bueno, Superman al verse atacado es cuando se produce una confrontación entre él y todos los miembros de la Liga. Está a punto de cargarse a Batman cuando aparece Lois, que está por allí por el monumento, e interviene, ¿vale? Superman la reconoce, ella lo abraza y él se aleja volando con ella. Al activar la caja madre, Steppenwolf la detecta, ¿vale? Aparece en el lugar y va en busca del Dr. Stone, que sacrifica su vida para sobrecalentar la caja madre con el fin de que después la Liga pueda localizarla cuando Steppenwolf, ¿qué se está riendo? Cuando Steppenwolf se la lleve, ¿vale? Porque es el, ahora mismo, con el sobrecalentamiento que ha producido Silas Stone, es el objeto más caliente en la Tierra, aparte de un reactor nuclear. Fue lo que ha dicho, fue lo que ha dicho. Eso habría que verlo, eso habría que verlo. A ver, ¿quién se estaba riendo antes? Eso, ¿quién se estaba riendo? Que me desconcentráis, si se os reís. Yo no sé qué hacer, qué estaba comiendo. Si estaba munteado, porque estaba comiendo una pantera. Se me puede reír como una pantera rosa. Yo no he comido la pantera rosa en este rato, continúa, Carmen, acaba de darle. No, no, que ya está, ya está, ha acabado el capítulo. Me ha encantado tu texto, aparte me ha sido muy ilustrativa, he puesto también unas cuantas imágenes para que la gente se situara. Creo que es un momento clave en la peli, en el momento en que Superman vuelve, no está mal. Tiene muchas similitudes conceptualmente y visualmente con la versión de 2017, pero como siempre tiene concitas que la diferencian. Entonces, lo primero que podemos comentar sobre este capítulo, que es un capítulo clave en la película, ya todo lo que viene a partir de ahora ya es la hostia. Es puntos fuertes. Vamos a ver qué cositas tiene buenas, qué cositas tiene malas, a ver qué nos dice Iván sobre el tema. Puntos fuertes. A ver, intentando seguir un poco de orden, el momento entre Bruce y Alfred, creo que es magnífico. La interacción, siempre que está Ben Affleck y Jeremy Irons expandiendo esta relación, creo que se beneficia un montón y nos pone los dientes largos de esa peli que nunca probablemente veremos, de Batman en solitario. Pero creo que es un gran momento. Todos los diálogos entre Alfred y Bruce en esta versión están muy medios. La resurrección de Superman, sin duda. Este tiene que ser el punto fuerte porque es pivotal y es magnífico. La misión para revivir a Superman sí que es verdad que es bastante más elaborada que en la versión de 2017 que vimos. Requiere de más pasos y vemos la metodología en que esta se ejecuta, que era algo que yo creo que se echaba un poquito de menos en la versión de 2017 y hay más contexto. Y vemos esto, y vemos esto. Y vemos esto, por supuesto. Que claro, es decir, vemos esto. Bueno, pues ya está, si es un minutito. Sí, sí, pero en un minutito puedes disfrutar mucho, ¿eh? Que muchos van ahí fartando de media horita y a los cinco minutos han acabado. Quiero decir, que a veces con un minuto es suficiente. O sea, yo este minuto pago dos entradas. La del sábado y la del domingo. Dos. Por ver este trozo. Claro. Es que al final la película, fantástico parte, te linka directamente. Con la película del hombre de acero. Aparte, mantiene la coherencia visual, orgánica. Es que la estás viendo y dices, estoy viendo una única película en tres partes. Genial. Continúa. Subsana el gran error que tenía la de 2017 que parecía de otro mundo. Parecía una peli ambientada en otro mundo y esta no le sucede. Pequeño detalle que he añadido, que me parece un hallazgo que muchos no habíamos pensado seguramente. El momento entre Arthur y Diana, mientras se está desenterrando Superman, donde tenemos un poco de contexto sobre sus herencias mitológicas y sus pueblos, como han estado tradicionalmente enfrentados, me parece un momento muy interesante. Yo no pude evitar pensar en Flashpoint cuando se ocurre ese día. No, exacto. Correcto. Es muy DC. Es un gran momento. Punto fuerte, sin duda, Superman contra la Liga. Creo que es una de las mejores escenas de la película. Y sobre todo recalcar la milimétrica ejecución como está rodada. Creo que la planificación de Snyder en esta pelea está a un nivel muy alto y sobre todo porque toda la pelea está contada desde el punto de vista de Superman. Desde la manera en que están elegidos los planos, los movimientos de cámaras, si os fijáis y hacemos un poco de memoria, siempre que Superman ha luchado en las películas de Snyder, se ha optado por un enfoque un poco más suelto, mucho movimiento, ha habido mucha velocidad siempre que hemos visto a Superman y aquí opta por una realización más sobria, más pausada. Superman está en pleno control y yo quiero pensar que esto es una asimilación de esta resurrección de Superman. Ya no es el mismo Superman y actúa de manera distinta, se mueve de manera distinta y todas las acciones que tiene contra Batman, Aquaman, Cyborg, Flash, están siempre rodadas desde el punto de vista de Superman. Y como es superior a todos ellos. Creo que está brillantemente bien ejecutada. Y, punto fuerte sobre todo, uno de los momentos más icónicos del universo DC, Superman mirando de reojo a Flash. Que es el momento que todos teníamos miedo atroz de que hubiera sido idea de George Weddle y respiramos cuando vimos que no, que no era cierto. Es un momento fantástico, es un gran hallazgo. Otro punto fuerte que le encuentro yo es que no coja a Batman y aunque le tiene que someter y lo tira como un trapo. ¿Cómo sabías decir eso? ¿Eh? Y mucho menos el cascarrillo en el suelo de, sí, yo sangro. Yo creo que de lo que no hemos hablado nunca, creo, es de cómo Superman sabe cómo parar los brazaletes de Wonder Woman. Eso no lo hemos hablado nunca, creo. O sea, porque se supone... Bueno, él ha visto a Wonder Woman usarlo. Ah, claro, claro. Ha visto a Wonder Woman usarlo con Tuesday. Sí, sí, verdad. Él ha visto usarlos. Y quería añadir también que esto es un detallito. Está muy bien el momento en que Barry, cuando lo ve todo perdido, hace el mismo gesto que hace justo antes de usar la Speed Force al final de la película. Es decir, cuando él se ve, este es el fin y sopesa la idea seguramente de usar la Speed Force al final de la película. De parar el tiempo y de parar el tiempo. O sea, atrás. Parar el tiempo. No se dio cuenta que precisamente igual no se estaba defendiendo, sino parar el tiempo porque me van a picar. Es un detallito muy sutil. Ya lo hace con la caja, ya lo hace antes. Sí, con la caja lo hace, sí. Sí, pero ahí estoy con Iván. En la primera vez que ves esta escena parece, es el típico gesto, ¿no? Que me vas a dar con... No, es voy a morir, voy a parar esto y voy a ir hacia atrás para corregirlo. Está muy bien traído. A mí me pareció muy interesante el hecho este de que Barry tenga como sus pequeños también secretos, ¿no? Con su poder que sabe... Bueno, puntos fuertes de estos. ¿Quieres hablar de los débiles o...? No, quiero tratar los puntos fuertes porque hay varias cosas que quiero comentar. Parece perfecto. Creo que son temas interesantes. La primera cosa que queremos comentar, y yo quiero comentar porque cuando lo estabas contando y he puesto esa imagen de las cápsulas estas de hibernación de la nave kriptoniana, la sensación que a mí me dio cuando vi la Justice League de 2017, no sé si os pasó lo mismo, es que la nave kriptoniana era mucho más pequeña. O sea, la sensación de que había quedado reducido, muy pequeñica, habían hecho un decorado muy pequeño y parecía pequeña. Pero, en cambio, esta, que tampoco es que tenga mucho más, me sigue pareciendo que es grande, como la que vimos en El Hombre de Acero. Que la nave, en El Hombre de Acero, aún me acuerdo en la fucking momento en el que el tío llega ahí y se la encuentra cuando anda a hacer agujero y boquete y ve la nave y es el así. Y la puta nave es así. Es lo que te esperas encontrar, que la nave sea así. Que no es una nave, eso parece un pequeño pot de escape en la Justice League de 2017. Y eso creo que os ha pasado a todos un poquito, de que se ve más grandota. Y no solo eso, sino la cápsula, el borrado que hace Superman en la primera En El Hombre de Acero, ya con esa pijada te traslada de inmediato otra vez a lo que tú dices. Es una película dividida en tres partes, ¿no? Porque Superman, la primera vez que hace así para, en la cápsula esta kriptoniana, o sea, limpia el cristal de polvo, lo que sea. Escuchate, escuchate. Es que buenísimo. Que va pasando por ahí y cada vez que pasa el féretro por cerca de una de los pots de los trajes, se van abriendo. Es algo ceremonial, además. Es la nave kriptoniana no rindiendo homenajes, sino reconociendo a quien es su dueño. Reconociendo kriptoniano. Es brutal. Muy bruto. Bueno, esto es una de las cosas que quería comentar, que hemos dejado aquí en el tintero. El tema de relación Bruce y Alfred, sobre todo la pena de que no vamos a volver a verlo juntos. Decían por ahí el otro día que Jeremy Irons es el gafe, ¿no? Película que hace que tiene que ser así una larga saga, acaba muriendo en la primera película casi. Una lástima, porque mira que lo hace bien en la peli. Creo que es un Alfred muy... Que no habíamos visto. Exacto. Muy especial, muy identificable. Diferente. Sí, muy diferente a todos. A un punto. Coge muchas cosas de diferentes Alfred y hace un Alfred único. Es muy bueno. El tema de la resurrección, luego hablaremos del embarazo. El tema de la resurrección también es un tema que quiero comentar con vosotros. Ese momento en el que la caja madre retrocede y nos están avisando ya del posible poder de retroceder el tiempo. ¿Por qué creéis que, conceptualmente, eliminaron toda esa posibilidad de que Flash pudiera tirar el tiempo atrás? ¿Por qué no lo tendrían? No lo tendrían. No lo tendrían y lo quitaron. Exacto. Eso primero. Yo creo que, claro, si tú hubieses visto que puede hacerlo, al final te preguntarías, pues, ¿por qué no lo usa? Otra vez, ¿no? O sea, tienes que eliminar de raíz ese poder. Si no lo vas a usar luego más. No tendría mucho sentido enseñarte. No, claro. Yo hablo de eliminarlo. No eliminarlo solamente de ahí. También porque eliminarlo de aquí, de este punto en el que lo estás presentando, entre comillas, es eliminarlo de la parte final de la película. La parte final de la película, Flash es penoso en la película de Snyder, no en la película de... Tienes que eliminarlo, porque si no lo eliminas, ¿cómo explicas? O sea, eliminaron la parte final, que era retroceder el tiempo. Aquí no tiene ningún sentido, no tendría ningún sentido haberla puesta en el estreno de cines. Porque dices, bueno, ¿qué cojones que mi madre pasa con esta caja? Si luego no te lo explican. Y aparte que si Flash es un tío que solo da empujones y corre, ¿cómo va a viajar en el tiempo? No tiene ni puta idea. Si le han puesto de bobo en la versión del 2017. O sea, ¿tenéis un gato alguno que tiene hambre o algo? Porque estáis echando un gato. No sé quién es el gato, pero... Puede ser yo. Hay tres candidatos. O sea, puede ser yo, seguro. Ah, vale. Estaba sonando un gato a sacos. Estaba pillándose algo de gato. Pues eso, lo de dejar en el tiempo, obviamente, no se lo van a poner en la anterior, porque le ponen de bobo. Y luego, lo que tampoco está, cuando Cyborg toca la caja, que hay una pequeña fracción del Nightmare otra vez, con el Superman este de CGI, justo cuando le acaba de matar a Batman, que sale la carta del Joker y todo este rollo. Que bueno, como no sé si lo va a decir Iván en los puntos débiles, lo del CGI de Superman, a mí no me terminó de gustar demasiado cuando aparece... Aunque bueno, es lo que es, porque Henry Cavill no grabó nada, pero no me terminó... Ahí el CGI me parece que flojeó un poquillo en esa parte. A lo que decíais de Flash, es que mola, porque se ve... Ya te plantean que es un Flash que lleva relativamente poco siendo Flash por el prototipo de traje, etc. Pero, hostia, no es como la de 2017, porque aquí tú ya ves que el tío ha ido haciendo sus movidas, ha ido experimentando con sus límites y tal, porque ya sabe dónde tiene el límite y ya sabe cuáles son sus capacidades máximas. En la otra, parece que el rayo le cayó hacía dos días que corría por Metrópolis. Y otras cosas respecto a Flash, que realmente la escena de la resurrección de Superman y la posterior batalla con la Liga de la Justicia es lo más para mí, ¿no? Porque es lo que ya tenía bueno la anterior, pero esto potenciado, potenciado con escenas que volvieron a eliminar. ¿Qué cojones entiende eso? Pero hay una escena en concreto, la que tú comentas, Iván, que se miran de reojo. Mira, era una escena que sí me ha encajado la banda sonora de Elfa, ahí. Y, sin embargo, aquí, no sé si es que me he acostumbrado a esa banda sonora que ya la tenía metida en la cabeza, realmente no me produce tanto impacto. No digo que sea superior, sino que me había acostumbrado a esa banda sonora. Y era muy adecuada en esa escena. Y una cosa que no me ha gustado de Flash es que, de acuerdo con lo que dice Saúl, que es un poco alivio cómico, ¿no? Todos lo sabemos, es un personaje que tiene cierto alivio cómico, pero en la escena en la que entra en la nave directamente, en la nave que entra en la nave de soldado, parece un retraso mental, directamente. Yo soy el que está en la garita y no lo dejo pasar por mis cojones, ya puede salir porque es tonto del culo. Es decir, ha traspasado el alivio cómico, queda muy pueril, queda muy para... O sea, estás tejiendo unos personajes que tienen cierto nivel de seriedad, o que sea un alivio cómico, y me metes esa tontería ahí, esas caras, o sea, es un poco forzado, ¿no? Bueno, es el más joven del grupo. Pero es que, claro, estás utilizando a Barry, pero Barry tiene más cosas de Wally que no del propio Barry. Y en esta escena, por ejemplo, es muy Wally West. Es que siempre pasa lo mismo, ponen a Barry Allen, pero en realidad le ponen la personalidad de Wally. Sí, de Wally Barrigüe. De Wally. No sé, a mí me desmerecen el personaje, ¿no? Que sí que funciona como alivio cómico, pero tampoco hace falta bajarlo tantos daños. No lo sé, a vosotros si os pasa lo mismo. Sí, eso también. Tiene toda la razón. De hecho, si me hubieran dicho antes, me hubieran dicho que es una escena que a lo mejor le bajan un poco, pero luego el resto es que me parece, bueno, ya iremos al camino. Sublime. Sublime, sí. Luego tiene cosas que para mí son muy, muy, muy gordas. Como el rescate que hemos dicho antes, cuando quitan los escombros, cuando viaja en la Speed Force. Es que eso es tan grande que yo no voy a estar ahí, tío, pero es que para mí es lo puto mejor de toda la peli, tío. O sea, la he visto esta mañana, la he acabado, la he visto otra vez, tío, y para mí eso, esa parte, es que vale toda la película. Toda. Por eso creo que no me desmerece eso. Una escena que ha dicho Mulero, que a mí me parece también muy importante, la charla entre Wonder Woman y Arthur, es muy importante porque está llena de detalles, aparte que coinciden también en los dichos de las culturas diferentes y ya te muestra que Aquaman tiene un rechazo total hacia su raza marina, ¿no? Entonces, Atlante, vamos, hay un detalle que no sé si a vosotros llama la atención, igual me fijo en pijáes, pero cuando ya están intimando, hay cierto nivel de conversación de tú a tú, va y Aquaman le ofrece la birra a lo que esté bebiendo. El whisky. O sea, es un gesto que es una tontería, pero en realidad es un gesto de colegueo, ¿no? Yo que soy un borracho, toma, quieres un trago, solo te digo. O sea, te mete mucho en la relación entre ellos dos, ¿no? Que ya están intimando, ya cuando te ofrecen ya el trago. Es una complicidad. Efectivamente. Es una complicidad entre los dos. Muy chulo también. Y además en esa escena también está el otro contrapunto que es Cyborg, teniendo la conversación también con Flash, que es un poco dos y dos. Estás viendo un poco los dos serios del grupo, por así decirlo, que es Aquaman y Wonder Woman, o lo más con sus historias atormentadas, y luego estos dos que están un poco como más de, no de cachondeo, pero sí que son por los más jóvenes del equipo. ¿Sabes lo que no acaba de convencerme? Están hablando de Wonder Woman, es un yogurín Flash, ¿no? De Wonder Woman, y está diciendo, ¿cómo se va a fijar en ti que tiene 5.000 años o 25.000? Me da igual, ¿no? Pero es que resulta, joder, es que me has mostrado a un tío que ya muestra cierto interés amoroso hacia la tía Iris, que acabas de rescatar, y te estás interesando también por Wonder Woman. Creo que están por... ¿Qué antiguo querido? Pero a Iris la ha visto... ¿Qué antiguo querido? Claro, hombre, pero a Iris la ha visto por la calle un día. No, pero si no la conoce de nada, la ha visto un día por la calle, y bueno, sí, la ha podido... Típica situación, la salvas de una muerte, segura. Sí, pero quedan... Ha quitado la salchicha y punto. Ahí estoy mucho con Carmen, que salvas a esa tía y te quedas un poco embelesado con ella, ¿no? Hay cierto contacto amoroso, digamos, ¿no? Y luego te estás... Poliamor. Es un galán. Cariñoso. Es que al menos es un galán de la antigua. Sí, pero Flash muestra un poco... Galán de noche. Él muestra un poco como esta fascinación, ¿no? Por Wonder Woman, ¿no? Por el concepto esta de... Yo creo que es más mitomás. Como la figura femenina, ¿no? Quizá. Y por Batman. La falta de figura femenina en su vida. Claro, puede ser. Y por Batman, o sea... Sí. Muestra admiración por todos, porque en realidad es lo más joven. Pero bueno... Porque es un chaval. Ya lo que está representando es que la liga se está uniendo, se está formando liga. Es decir, ya están teniendo conversaciones entre ellos, ya no es el individualismo de cada uno. Y es lo que yo hablaba antes. La sola presencia de que va a venir Superman ya les está cambiando totalmente y les está diciendo, oye, que eso es la fuerza del mito del héroe. Es decir, el héroe está llegando y cambia todo. Es decir, el cambio que hace Silas. Es decir, es increíble. Es decir, la sola presencia del héroe hace que las personas normales hagan cosas inhumanas. Incluso sacrificar su propia vida por ayudar a los demás. En este caso, su hijo... También de respeto hacia Superman, comentas, Raúl, que es la escena... Lo hemos comentado muchas veces cuando están desenterrando y le dicen, ¿sabes que lo podríamos hacer muy rápido? Dice, el otro lo sé. Es una manera de mostrar su respeto a no desenterrar algo como si desenterrase una caja de zapatos. Eso a mí me gusta. Hay gente que le parece muy dark, muy tenedoso. Incluso cuando Arthur sumerge el cuerpo en el líquido este, es más solemne que la otra. La otra es como... Sí, sí. Ahí remoja el churro y... La otra como que lo tira, sí. Aquí como que lo empuja hacia abajo. Luego tenemos que tener en cuenta la fuerza de la redención de Lois. Lo que tuvo que ser para Snyder grabar eso cuando... Lo que significa es que Lois vence sus problemas porque sabe que va a tener un hijo de Superman. Es decir, la fuerza que da la continuidad de la vida sobre nuestras acciones hoy en día. después de tener esa idea porque el concepto que tiene Lois es ese. Lois vence todos sus conflictos porque va a tener un hijo de Clark. Es decir, nunca va a imaginar que va a tener... que va a volverle a tener a él. No se le pasa por ello. Pero la sola presencia de la continuidad de él a través de un hijo suyo, toda la fuerza que tiene eso con la que somos padres, lo plasma en esa escena. Ella vuelve a trabajar, vuelve a ser lo que es porque ve futuro. Es decir, lo que no veía antes antes no veía futuro porque le faltaba su otro yo. Ahora ve el futuro porque va a tener algo de su otro yo. Imagínate lo que eso conlleva luego cuando saques Snyder se le muere a Atom, ¿sabes? Se suicida de Atom. Es decir, la fuerza de esa imagen y que la siga poniendo en la película por eso. Saúl, lo que tú comentas también es interesante. Un dato que ha sido confirmado por el propio Snyder en esa escena de la resurrección de Superman se eliminó por Warner, no quiso incluir que hay en la escena cuando Superman se interpone en Lois no es porque venga Lois sino porque ve con los ojos que está embarazada y a partir de ahí es el nexo de unión para que empiece a recordar a Lois y todo. Y les pareció muy fuerte que se viera una Superman embarazada y que Superman pare. Y bueno, tendría cierto sentido además con lo de la prueba de embarazo y todo, pero bueno, cosas de Warner Bros. No, y luego, todo lo que representa esta lucha de Superman con la Liga, si nos vamos a lo que puede representar el metalenguaje del cine que es lo que yo llevo diciendo desde mis intervenciones, si nos vamos a la trilogía que es la trilogía de Superman, Superman lleva un conflicto desde la primera película y es su posición en el mundo. ¿Cuál es su herencia? ¿Soy kriptoniano? ¿Soy humano? ¿No me aceptan los humanos? ¿No me aceptan los kriptonianos? Que es un poco el problema que tienen muchos de los personajes de la Liga. Entonces, cuando estamos hablando de que Superman revive y lo que tiene es una amnesia total, eso en el metalenguaje significa el rechazo del héroe a adquirir su rol. ¿Sabes? Es decir, yo sé cuál es mi rol, yo soy el héroe y el héroe tiene que hacer sus sacrificios unas veces incluso a costa de su vida o a costa de perder lo que más quiere y esa amnesia que tiene significa que en este momento después de renacer Superman no está dispuesto a tomar el papel del héroe. Por eso coge a Lois que incluso no la reconoce, sí que reconoce algo de Lois pero no la reconoce muy bien y se lo lleva a Kansas otra vez porque él no quiere en ese momento ser Superman y ser el héroe y es la fuerza que le da al resto de la justicia para decir bueno pues tendremos que ir nosotros si es cuando ellos realmente se convierten en héroes y en liga es decir vamos a luchar contra este tío que nos ha dado por saco antes no sabemos cómo lo vamos a hacer a lo mejor no volvemos pero vamos a ir como una liga a nosotros porque nos ha inspirado Superman es decir estamos aquí por él y vamos a ir a luchar por él que es cuando se van y le dice a Alfred te veré cuando vuelva ¿cómo lo sabes? porque tengo fe ¿sabes? y luego en el siguiente capítulo cuando ya Superman acepta el papel del héroe y dice soy el héroe es decir soy el héroe mitológico soy el héroe de esto y soy yo el que voy a el que tengo que que tomar mi papel en el destino que es por el que estoy aquí y viva por todas ya hablaremos de ya hablaremos de la perdón no si iba a decir que yo no veo tanto una negación del héroe como que simplemente está confuso porque ha estado muerto un tiempo igual es un argumento un poco más entiendo lo que quieres decir ¿eh? Saúl y estoy de acuerdo pero yo no yo soy como muy soy muy del team Enrique Vegas en esto no estoy buscando siempre el camino del héroe porque además la gente muchas veces habla del camino del héroe en literatura en el cine y no tiene ni puñetera idea que es el camino del héroe desde el punto de vista que tiene que seguir los doce pasos del libro que escribió el hombre este ¿sabes? pero sí que uno de los pasos que siempre tiene el héroe es la negación una vez que ha descubierto cuál es su destino negar a aceptar su destino siempre le ocurría a Ulises que es la base del camino del héroe entonces siempre hay un momento en el que el héroe dice no lo voy a hacer ¿sabes? y acaba haciéndolo Yo lo veo más como Carmen de hecho hay varias referencias cuando Clark aterriza por llamarlo de alguna manera en la granja no sé si te refieres a eso Clark Carmen que se va dando cuenta por escenas por motivos lo del columpio lo de la ventana él va recordando todo y poco a poco se va dando cuenta quién es realmente Es que es lo que estaba diciendo vuelve y vuelve confuso no sabe quién es no sabe qué hace necesita realmente volver a a sus raíces vuelve a Smallville necesita estar en en su hogar y recordar quién es no sabe realmente quién es no me parece que sea una nación de héroe no creo que Superman se marche porque no quiere ser Superman no sabe quién es no vamos a ver pero al final descubre cuál es su destino él reconoce cuál es su destino y lo acepta es decir puede significar puede significar desde un metalinguaje el que no quiere en ese momento aceptar el destino de héroe porque sabe los sacrificios que conlleva ya los ha tenido y no quiere volver a perder a Lloyd ya se sacrificó una vez murió pero luego vuelve es cuando le dije a su madre me han dado una segunda oportunidad y no la puedo rechazar yo estoy más con Carmen pienso que necesita un tiempo para situarse y las referencias que le trae la granja que va ahí por instinto porque él la misma Lloyd se extraña que haya ido directamente a la granja el instinto la haya llevado allí y poco a poco se ha dado cuenta referencias además hay muchas referencias calcadas del hombre de acero fotogramas a los que aquí ves la escena de la ventana la escena del columpio él necesita reorientarse otra vez poner los pies en el suelo estoy con Carmen y a medida que va a pasar y además hay un proceso que Lloyd sabe que necesita no es coger venga pilla al makuto que tienes que ir a pégate dos días con este penguel hay un proceso que necesita recordar quién es y necesita asimilar que ha estado muerto que lo han traído por algo quién es y lo que tiene que hacer y necesita tiempo no es ah soy Kalel soy Superman vamos para allá que marcho y en eso el papel de Lloyd es absolutamente crucial tanto como la granja tampoco tampoco rechacemos la tampoco rechacemos la estandesia como parte de un mecanismo cinematográfico para que se pueda pegar con la liga yo siempre lo he visto como este espacio de tiempo donde es como una síntesis de toda su vida anterior y es un elemento que necesitas aprovechable para que se pueda pegar con la liga yo siempre lo he visto absolutamente y se viene manejando el concepto además a través de Arthur que va a volver pero no va a volver el mismo sabes lo que te digo en cierta está reforzando eso de Arthur que no salga gratis en principio o tarde para mostrar la magnitud de la fuerza y del poder de Superman y el por qué se le necesita para vencer a la invasión ahí te demuestra que sin él es imposible es que él solo puede con toda la liga o sea es tu pelotón es la bomba de megatones que tienes lo necesitas y también de esta escena alabar lo reforzado que sale Batman como personaje comparando con la otra película por favor madre de Dios Batman en la otra película es directamente un chiste y es lo que hemos ya no es un trapo como fans de Batman en la otra película era directamente un insulto si Superman tampoco tenía mácula para los fans de Superman la versión de cine es directamente un insulto el momento que lo tiro como un puto trapo es bochornoso pero lo de tus sangras bueno es que es bochornoso el último plano de esa escena con Batman en el suelo algo está sangrado eso es de Juzgado de War eso es terrible la otra película es que es patética hacia el personaje de Batman porque lo intentan quitar de todo lo que venía de Batman contra Superman que si risitas que si el pobre Affleck no estaba en un momento tan poco bueno esto esto es que es patético tío y se olvida la parte en la que Wonder Woman le da el masaje la habitación esa con samuráis y puta mierda esa que hay momentos hay momentos muy lamentables tío a ver pero es que de repente se va a robar las heridas y llega la otra que se ha puesto una capa de repente para colocarle el brazo o sea es un simbio esa escena es que aquí pasa algo que estás forzando pasa algo claro que pasa pasa muchas cosas en la versión de Snyder el coqueteo entre Bruce y Diana es mucho más orgánico porque cuando estos dos personajes llegan a este punto de coqueteo es así es muy suave tal si 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 no y toma pero es que aquí es que es demasiado forzado de buscarlo pero yo no creo que en esta en la de en la de Whedon haya la intención del coqueteo yo lo creo que le está diciendo tienes que liderar tú esto porque yo me voy a practicar la suicidación que es lo que hace luego después más adelante no 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 es así se tira con el batmóvil a matarse claro yo creo que en la de Whedon no hay intención de que ellos tengan un coqueteo ni nada o sea yo creo que la intención es pero lo has visto la cara este hombre está está jodidísimo o sea entre entre el bisoñe que lo han puesto directamente Batman no pierde la dignidad que es lo importante para la fan de Batman que mantiene su dignidad íntegra como personaje vaya relámpago que acaba de caer luego en el primer plano de Superman diciéndole no me dejas vivir no me dejas morir con el bigote borrado también no me dejas morir es que bueno Juan Carlos está desesperando así que me callo no me estoy desesperando pero bueno avanzamos vamos a dar ¿qué manía tenéis con que me estoy desesperando tío para que dale dale es que ahora estamos hablando de Batman es lo que decía Alberto en la épica en las películas o sea en las cómics o en las aventuras de la liga de la justicia Batman es decir está entre dioses es el humano entre dioses y él no puede en muchos casos en la mayoría en los cómics por ejemplo luchar directamente mano a mano contra un villano debe ser Superman debe ser Wonder Woman pero Batman debe ser el elemento que les haga posible la lucha y no les haga tener más problemas añadidos tienen que tener un plan y en la versión de 2017 este Batman está desdibujado completamente el único objetivo que tiene es vamos a reunirlos a todos y bueno fiesta loca pegarnos contra el viejo de la hacha aquí no aquí tiene un plan bueno más o menos en la batalla final ya hablaremos de eso pero la secuencia de Superman tenía sus que para mí era el punto fuerte de la película tenía sus sombras que era luego la cara desdibujada y aquí precisamente ya ganamos todo se han deshecho de esa aberración y te presenta una secuencia de la resurrección contra la liga de la justicia que es absolutamente excepcional como fan ya de Superman esta película ya son 10 como fan de Superman ya como fan de Batman ya ni te cuento y la escena la escena del contrapicado cuando Superman resucita de la primera vez que se le ve en lo alto suspendió en el aire con ese contrapicado que luego cambia a la imagen del policía desenfundando y volviendo a fundar diciendo aquí no hay nada que hacer eso ya te que solo con esa imagen de enfundar desenfundar fíjate en la posición de Superman aquí como está erguido en una posición de poderío es que en la versión de Widow es esta misma imagen bueno cambia algunos edificios pero está el tío así como cheposo como si hubiera resucitado un espantapájaros o sea es como cambias esa puta imagen si ya la tienes creada si no hay es que no se entiende es que no se puto entiende o sea esa escena que no te dice nada te dice que ha resucitado un tío con un poderío brutal está suspendido en el aire y erguido la otra mira si parece el tío pero que cojones ha resucitado ahí y no se mierda es eso a veces don Celedón de las fiestas de Vitoria es que es que es acojonante pero a quien se le ocurre colgar cambiar ese puto plano es que parece que acabas de resucitar a Quasimodo tío no me jodas es un trapo tío es un trapo como Batman es que por detalles como estos te das cuenta que yo soy muy exigente con el cine porque a mí visto esto me compras y me vale porque es hijo calidad es hijo calidad en un producto y no puedo tragar con mierda que me he ofrecido antes por eso nunca entender a esa gente no es que es la misma película no tío mira ese puto plano de un tío erguido con poderío y mira al otro que te puso Guido que parece que está chepudo es que no puedes comprar eso tío en esta vida hay que exigir calidad hay que exigirlo mejor y parece mentira que para unos bueno ya lo de los ejecutivos para un director que tenga esta posibilidad elija esa en vez de la otra es que no se entiende como otras muchas cosas que se hicieron Alberto y el juego de luces fíjate en el juego de luces de la imagen fíjate el diferente otra vez fíjate la diferencia de tonalidades como engrandece el juego de luces la de la de Snyder frente a la de Willow como como enfocan el poder en el Superman la luz está enfocada ahí en la otra la luz es todo es que han cambiado todo parece que hayan cambiado todo para tocar los cojones vamos a cambiarlo todo es que no se entiende de otra manera y que haya gente que se defienda todavía no es que la misma película con más argumentos por el amor de Jesus Christ tío es que estos detalles son de la diferencia estos detalles marcan la diferencia entre un producto bueno no te gusta más así me jodas parece que va a caer parece que se va a caer en el prado te va a caer de espalda fijaos en lo que en esta imagen en esta imagen toda la imagen es luz toda la imagen es luz se ven estupendamente los edificios etcétera la de Snyder toda la zona de los edificios baja está oscurecida y lo que refuerza es la luz que refleja en la zona de arriba claro lo resalta más claro lo resalta más más fuerza y más poderío o sea es tremendo en la otra es eso bueno en la otra tiene un poquito más sí vamos a hacer un poquito va que si no tendremos que estar en el capítulo siguiente y estaría bien dar un poquito de caña este punto es débiles Iván dale caña pues muy telegráfico aunque si es verdad que el plan para revivir a Superman está un poquito mejor explicado y lo vemos no deja de ser un poco conveniente ¿no? más que nada cuando teníamos ese detallito sobre todo Batman vs Superman la arenita estaba colgando elemento del códex quizá bueno parece un poco conveniente quizá nos esperábamos que era un poco más elaborado la versión de Snyder no es un punto débil de por sí pero bueno da para hablar un poquito en la batalla de Superman sí que es verdad que es excelente en todos los niveles pero hay algunos momentitos donde se acusa este efecto de espacio CGI infinito estéril donde pasan pocas cosas si miras más allá a ver lo que está sucediendo ¿no? es una cosa que suele ocurrir aquí pero bueno no creo que sea excesivamente complicado y relacionado con esto viendo lo que habíamos visto en Man of Steel sobre todo y en otros tipos de batallas sí que hay un poco de falta de vida humana en este sitio ¿no? hay poca gente ¿no? en los sitios pasan pocas cosas sí que es cierto que en la versión de Snyder recuperamos los militares que no existían en la versión de Wedon y hay un poco más de presencia y se hacen más cosillas pero da la sensación de que hay como poca gente ¿no? poca gente está interviniendo en esto para lo que normalmente veíamos sobre todo Man of Steel aparecía Superman y llegaba a las cuadridas del ejército por doquieres ¿no? en aviones pero bueno esto es más a opinión personal y no es que sea un punto débil pero lo he puesto como una especie de petición popular que es un tema que genera debate la escena del cementerio la exomeción de Superman según como es una tiene elementos muy buenos como lo de Arthur y Diana que está muy bien pero no deja de tener un punto un poco extraño y un poco fuera de es lo que yo creo que está más alejado del tono de toda la película ¿no? el pasar una relativa cantidad de tiempo tan grande en Cyborg y Flash desenterrando a Superman hay algo en esa escena que a veces parece según el día que la veas la ves como muy bien pero otros días parece un poco fuera de contexto yo le veo un poquito fuera del tono de la película me parece un poco extraña parar por ahí o sea me parece ese peaje un poco extraño de parar muchos invitados que hemos invitado valga la redundancia anotan lo macabro es que es muy complicado hacer una escena de la resurrección sin bordear lo macabro lo escabroso lo sucio si me atrevería a decir es complicado y sí que es verdad que todo lo que tenga que ver con resucitar algo desenterrar algo profanar algo es complicado y yo entiendo la gente que se ha pasado por aquí por ejemplo Antonio Runa y he dicho es que me parece una escena muy macabra estoy con él pero era necesaria que se podía haber hecho de otra manera posiblemente se podría haber hecho de otra manera pero si te vas a arriesgar a hacerla pues siempre vas a tener ese puntito de no sé lo que creo que es más que hay que prestar más atención es sobre todo el hecho de que esté es decir en un cineasta como Snyder es decir si está debe ser probable porque este es un momento en el que perfectamente podríamos pasar a llegar con el camión y el cuerpo está allí y nadie se preguntaría cuándo han ido a desenterrar el cuerpo es una cosa que podríamos dar como por asumido que se ha desenterrado el cuerpo pero el hecho de que sea como una cosa tan concreta de que se esté desenterrando el cuerpo creo que es uno de esos momentos en que Snyder está apostando a por otras cosas y rompiendo un poco la baraja en este tipo de y no solo desenterrándolo Iván sino el mero hecho de manipular el cuerpo de Superman claro tirarlo en el agua hundirlo es todo cuando manipulas un cadáver es como un ritual de la resurrección creo que Snyder lo que nos quiere mostrar es eso todo es muy así es muy de él yo no lo veo para nada macabro es un peaje que tienes que pagar si tú vas a resucitar a alguien a mí me gusta que me expliquen lo que no me gusta por ejemplo lo que tú decías Iván bueno nos podemos suponer que aparecen con el camión ahí y ya lo tienen no yo no quiero imaginármelo yo quiero que me lo muestren todo me parece muy ceremonial todo yo no lo veo fuera de lugar para nada lo que sí que pienso estoy de acuerdo con vosotros pero si a mí me hubieran preguntado seis meses antes de ver la película de cines no hubiera tenido claro cómo lo iban a mostrar o sea lo veía complicado porque meterse por este lado de coger el féretro sacarlo posarlo y tal me parecía como muy muy que podía ser desagradable para una película que es una película final de superhéroes hubiera esperado igual una cosa un poquito más tecnológica igual lo hubiera puesto en una cápsula en un sitio y no y es más bueno más terrenal y no está mal simplemente es que es un es un sitio es un sitio pantanoso el meterse ahí pero se metieron y bueno es lo que hay a mí no me parece tétrico a ver es que si hubiera habido una elipsis y de pronto hubiera aparecido el cuerpo de superman en la nave luego la gente se estaría quejando de que ha habido una elipsis y no hemos visto cómo consiguen el cuerpo de superman a mí me parece que es algo que se trata con mucho respeto y hasta con reverencia como habéis comentado antes porque Flash y Cyborg pueden desenterrarlo en un plis y ahora ya tenemos el cuerpo pero no lo hacen entonces no me parece que se muestre nada ni tétrico ni macabro ni muchísimo menos de hecho no se ve nada solo se ve que meten la caja en la furgoneta y en la nave el propio Aquaman lo deja con mucha delicadeza en el agua no lo tira en plan una rana ala o sea lo mete en el agua lo coge en brazos lo sumerge y está está borroso o sea no se ve hay un primer plano de superman sumergiéndose no sé a mí me parece que está tratado con mucha delicadeza además que es un director Snyder que le gusta o no le gusta pero sí que en sus películas siempre mete algún toque macabro en alguna en alguna parte que no me parece para nada macabra la forma de desenterrar el ataúd pero sí que lo vemos en sus películas que algunos toques sí que tiene hombre macabro lo que es 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 algo que lucha con muy atávico el desenterrar un muerto el que choca pero de alguna manera hay que hacerlo sobre todo cuando lo han enterrado es un medio que lleva y yo entiendo yo me pongo la piel de gente que le resulte chocante cuanto menos esta escena es algo cultural a la sociedad a la que vivimos dentro de lo que está es lo que decía Carmen está rodada con mucho tacto no se puede decir que es macabro porque no lo es lo que dice Carmen es que difuminada las imágenes de Superman o con unos picados muy lejanos cuando lo vas a meter en el agua no se ve el desenterramiento más allá de pero es lo que dice Alberto culturalmente a mucha gente le choca eso de ir y desenterrar cuando lo he mencionado a mí no me parece tétrico para nada en ningún momento no me refería a que hubiera un problema tétrico yo lo único a veces que noto que rasca un poco es que creo que tonalmente está muy alejada al resto de la película porque es una cosa como hiperrealista ¿no? ¿sabéis qué quiero decir? o sea que de hecho estamos transitando por esta épica de Dios y todo y están con una pala desenterrando un cuerpo me refiero que incluso cuando Superman fue enterrado en Batman vs Superman que era por gente de un pueblo de Kansas tenía otro tono ¿no? era un tono más solemne mucho más reverencial épico me refiero que choca un poco por tono no por macabra ni muchísimo menos es decir no se ve nada desagradable ni es nada que pueda ofender a nadie incluso estas mismas escenas en la nave por el contexto quizá de la nave ¿no? y que ya hay un elemento fantástico vamos a resucitarlo vamos a sumergirlo no te chocan para nada porque ese es un mundo en el que transitan esta gente pero me enterió las palas ¿no? ver a Cibor con una pala a veces ¿no? he leído un montón de gente que le choca mucho esta escena creo que es interesante de la tierra es lógico yo me esperaba después del final de Batman vs Superman con la arenilla botando sobre el féretro me esperaba que iba a haber otro tipo de cierta conexión no lo resucitaban así la versión que él tenía pensado lo que pasa es que no lo rodaron pero tenía pensado una resurrección totalmente diferente a la que sale la película por eso a lo mejor lo de la arenilla era pensando en lo que él quería hacer que no le dejaron hacer yo es que llegué a pensar que muerto muerto al 100% no estaba porque la escena en la cual se queda como delante del sol recuperándose yo pensé que Superman no había llegado a estar muerto en ningún punto sino que estaba inconsciente o descansando o alguna cosa pero muerto muerto al 100% nunca llegué a pensar que estuviese bueno a ver que Superman tiene otro proceso de ciclo de muerte está claro respecto a un humano pues te muestran aquí que no el estado del cuerpo no es el mismo que cualquier humano pero sí que está claro que si no hacen esto con la caja madre ahí en la caja se queda eso está claro lo que pasa que tiene otro proceso y en ese proceso utilizando las cajas madre si te hubieran cogido a ti o a mí ya tendrían que haber sacado no sé pues dos kilos de gusanos y hubieran que no sé pero pero sí que está muerto hay que asumir que Superman está muerto y la escena de la arenilla que decía ahora cuando finalizaba Superman Superman es una manera el director de entreverte dice hombre sí hombre sí que lo he matado pero no te preocupes que lo voy a sacar de ahí que hay cierta energía que se va a utilizar para sacar a este tío de no está muerto es como lo del Balrog ¿no? El Señor de los Anillos no murió parece que murió pero no murió pues yo creo que eso es un poco un recurso para vale si os parece avanzamos un poquito porque ya estamos fuera de hora y me gustaría finiquitar este tema Serk por lo que he visto solamente hay una cosita que no hemos comentado del tema de las diferencias con la película del 2017 sí bueno hay una diferencia no sé si lo de la parte en la que llegan después de pelear con Superman en la versión de Zack Snyder creo que es en el siguiente capítulo ¿verdad? creo cuando dice lo de algo más oscuro y tal creo que es en el capítulo 6 en la versión bueno en la versión de esta cuando vienen de Pegas es cuando lo de Wonder Woman con el masaje lamentable la peluca y todo demás pero hay una diferencia que no hemos hablado que es cuando roba la caja Steppenwolf que eso es una escena de Malo Mac Malo en la versión del 2017 que aparece con un tubo coge la caja y se va o sea no puede ser eso más de Power Rangers un poco y en la versión de Zack Snyder pues hombre hay un trasfondo ahí de puta madre que es cuando Silas como ha dicho Carmen en el resumen recarga de calor la caja para que ellos tengan la manera de localizarla porque en la versión de Zack Snyder simplemente Cyborg se pone a hacer ahí un poco la de Minority Report con sus cosas de Cyborg y consigue saber dónde está la caja por arte de Billy Billocker realmente pero claro pero es otra de esas cosas que dicen lo ha hecho un mago en esta versión sí que tienes el momento del padre sacrificándose que yo al principio la primera vez que la vi no entendí muy bien el por qué luego llegando la vi la segunda lo de recargar la caja y tal si ya pillé la referencia pero en la otra pues oye pues lo tienes una pregunta pregunta muy rápida y con respuesta corta ¿os gusta que haya que Silas muera? sí 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 Alberto pues realmente no tengo problema con ello está muy bien traído y es un sacrificio digno digno os gusta entonces conceptualmente mola argumentalmente sí es necesario para que Cyborg explote como personaje totalmente vienes del padre de Superman que ha hecho algo parecido para salvar al hijo para que el hijo tenga determinadas ventajas y este pues lo mismo para que el hijo pueda llegar a salvar a la humanidad pues se sacrifica sí porque fijaos en toda la trama de la película los sacrificios de los padres o en toda la trama de los héroes Yorel se sacrifica para que su hijo viva Jonathan Ken se sacrifica para que su hijo viva el hijo de padre Barri está en la cárcel se sacrifica y le pide que no esté con él para que su hijo prospere y todos los sacrificios el de Bessila Sestone es parecido al de Jonathan Ken sacrifica su vida para que su hijo progárate Tomás Buen Wayne Muir intentando proteger a su familia a su hijo Bueno el Chak está diciendo aquí en el chat que Joey Norton tiene que morir siempre y después siempre llega lo bueno en todas realmente bueno sé que no podríamos profundizar mucho más en este tema pero yo creo que se nos está yendo la cosa de madre Alberto le damos un repaso rápido así express que se me entienda a ver capítulo 5 todos los caballos del rey empezamos cuando están desenterrando al cadáver de Superman Diana y Arthur hablan de la animosidad histórica entre los Atlantes y Amazonas en los cómics las dos naciones han ido a la guerra antes donde la guerra entre ellos dejó a la mayor parte de Europa un paisaje infernal inundado y arruinado es una referencia a los cómics Barry se hace pasar en Star Labs por un empleado con el nombre Wesley Roof para obtener el acceso a la nave de Superman si bien Wesley Roof no es una referencia en cómics pero probablemente sea un guiño a los socios productores de Snyder Wesley Kohler y Jim Roof están ahí por algo Lois Lane abre un cajón en la mesita de noche que contiene un test de prueba de embarazo curiosamente el test es de la marca Fuerza Mayor que parece ser una alusión al hombre de acero mujer de Kleenex un informe un ensayo que era la hostia de finales de año en los 60 sobre cómo tener relaciones sexuales con Superman que sería casi fatal para la mujer vaya tela en la visión de Cyborg de un futuro apocalíptico vemos a Wonder Woman muerta aquí tiene algo que decir Pau con dos monedas sobre los ojos en una pira funeraria en el mito griego las monedas de los ojos era una ofrenda ceremonial para que los muertos tuvieran dinero para pagar a Caronte el barquero de Hades para el paso por el río Sid hacia el más allá bueno luego esto lo modificaron en Hollywood en la visión de Cyborg tenemos también a un Superman malvado sosteniendo la capucha de Batman sobre los restos del Salón de la Justicia la cámara se desplaza sobre el cuerpo y hay un linterno verde que es Kilowatt Kilowatt mientras los héroes se preparan para traer a Superman de vuelta a la vida la computadora kryptoniana les dice esta me encanta esta puta referencia el futuro ha arraigado en el presente es una cita de la película de 1981 Excalibur una película que Snyder admira y que también está en el teatro cuando los padres de Batman son asesinados en la apertura de Batman versus Superman uno de los nombres de las víctimas del monumento a Superman cuando están peleando es Ben Parker que es el famoso tío de Spiderman y el creador de la frase de un gran poder con ya una gran responsabilidad dado que parece que otros nombres en el monumento son miembros del equipo de producción esto podría ser más una coincidencia pero bueno ahí está ahí está el nombre a lo que decía Alberto de que yo tenía algo que decir nada muy rápido porque cuando envió esto que os está contando que es espectacular parece ser que originalmente las monedas de los griegos no se ponían en los ojos sino en la boca porque para evitar que fuese más fácil robarlas ya que sí como explica bien es lo de Caronte ¿no? y Hollywood a priori modificó esto para que fuese más espectacular lo vemos en la película por ejemplo de Troya en el que el protagonista es Brad Pitt que les ponen las monedas de oro en los ojos en teoría por lo que se cree en la boca y no en los ojos pues nada yo sobre la música voy a decir una cosa con mucho peso es muy bonita entonces porque no me habéis dejado tiempo la música es muy bonita pero pásate un poco no pasa nada voy a decir dos cosas dos momentos cumbres de la música en este capítulo que para mí son claves son cuando Lois creo que cuando Lois se encuentra con Clark la música que suena es maravillosa en ese momento ahora mismo no tengo anotado qué canción es pero es absolutamente maravillosa creo que es la misma música que suena cuando se despiden de Superman bueno cuando se despiden de Clark en Smallville en la Batman contra Superman es absolutamente referencia y otro momento también muy interesante musicalmente es por supuesto la muerte de Sirius Stone que están muy bien llevadas no puedo decir nada más porque nos hemos pasado mucho de tiempo hace un montón de tiempo que tengo a los compañeros colaboradores que van a aparecer después me despido creo que es de Oscar si no me equivoco y Saúl también Iván también te vas el deber llama el deber llama pues vale me despido Saúl Oscar e Iván y nos vemos en un ratito cinco minutitos de descanso lo digo por los que están esperando que van a entrar Clone Prince va a entrar Lorena y va a entrar por supuesto Fede nada descansamos un ratito y nos vemos en un rato gracias a los que hemos estado y a los que nos hemos llamado venga chao hasta luego venga pongo hoy aquí la musiquita hasta luego